Bueno, pues yo creo que podemos empezar. Pues buenas tardes y buenos días para todos los que no estéis en horario peninsular, horario de Madrid. Y saludo, por supuesto, a nuestro ponente, a don Jesús Briones, en su tercera sesión de este interesantísimo ciclo de webinars, de seminarios, que han llevado siempre el título de gestión del cambio para el éxito de la transformación digital. Creo que no procede, como en ocasiones anteriores, presentar a don Jesús Briones, HRPT en Cepsa. Y sin más dilación, yo creo que Jesús te ha pasado los mandos y esperando ya esta última sesión, que vamos a echar mucho de menos, que hemos disfrutado en estos tres miércoles de noviembre y este ya este primer día de diciembre. Espero que haya sido útil. Yo he estado encantado de estar aquí con vosotros estos tres viernes, este ciclo de webinars. La verdad es que ha sido para mí un reto de poder trasladaros de forma continuada en tres semanas. Bueno, pues mi visión práctica sobre lo que veo y, bueno, pues un poco también, como no, la visión también más académica, ¿no?, de mi... del tiempo que le dedico a la investigación a este aspecto, ¿no?, de la transformación digital que tanto nos afecta. Recordaréis que en la primera sesión vimos el contexto, que yo creo que nos sirvió a todos para, bueno, pues un poco sentar las bases de donde estábamos. La segunda sesión, la del miércoles de la semana pasada, vimos el efecto en las competencias, todo el cambio que tenemos que generar también nosotros desde el punto de vista competencial y, por supuesto, el impacto en los modelos de liderazgo. Y esta tercera y última, la he querido centrar, no sé por qué no pasa ahora, ahora, en el efecto en el trabajo y las consecuencias éticas de todo esto que estamos viviendo. Y he querido titularla, quizás un poco arrogante por mi parte, en qué nos va a deparar o qué nos deparará el futuro. Creo que es bueno también que en un cierre, como colofón, en el que vamos a ver el efecto en el trabajo que nos afecta a todos, ¿verdad?, también que veamos un poco hacia dónde van estas cosas y que reflexionemos. Creo que es algo que siempre nos va a dar una ventaja, ¿no?, una ventaja competitiva del plantearnos qué va a pasar o qué puede pasar. Os acordaréis de la primera, en la primera webinar que os decía que a mí particularmente me parece que es importante siempre mirar atrás, mirar a la historia. Vemos en este gráfico que tenéis aquí a la izquierda de la pantalla, Economic Power, Corporate vs. State, cómo las compañías tecnológicas, Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, tienen, desde el punto de vista de su capitalización bursátil, si os fijáis y lo comparáis, Apple es prácticamente más grande que el Producto Interior Bruto de Francia. O Microsoft, pues está ahí, ahí. Italia, por supuesto España, veis la comparativa. Bueno, ¿qué os decía? Que es bueno recordar la historia, ¿no? Creo que sin hacer aquí una sesión a propósito de la historia económica, pero yo creo que es bueno que veamos también, que recordemos aquella compañía, ¿verdad?, la compañía neerlandesa de las Indias Orientales, que tuvo en el siglo XV un poder enorme, ¿verdad?, y que fue la primera que generó amparada, por supuesto, por el Estado holandés en aquel momento, Bonos, y que, bueno, podíamos decir que fue casi la percusora, ¿verdad?, de las corporaciones tal cual las entendemos ahora, de las grandes corporaciones. Recordad, por ejemplo, el gran poder que tuvieron las llamadas siete hermanas, que fueron aquellas grandes compañías petroleras que, después de la Segunda Guerra Mundial, pues casi, casi tenían el monopolio mundial de, en aquel momento, uno de los productos más importantes que había en la economía, el petróleo. Fijaos la importancia y la presión que podían generar a los Estados a los Estados Unidos, esas siete grandes compañías que fueron casi la causa por la que se formó la OPEC, para contrarrestar el gran poder que tenían. Ahora nos encontramos con esto. En la siguiente slide veréis un poco las comparativas. Nos encontramos con que siempre ha habido empresas con un amplio poder económico, que estas que tenemos ahora tienen la novedad de que se dedican prácticamente a trabajar con intangibles, cuando digo con intangibles, me refiero con información, con datos, ¿verdad? Y que está cambiando el statu quo desde el punto de vista de la gran y enorme capacidad de crecimiento que tienen en un corto periodo de plazo. Veréis ahora en la siguiente slide cómo, en qué poco tiempo estas compañías crecen y se hacen estos grandes impostos. Por supuesto, su poder negociador y de influencia es brutal y que impactan en todos los átomos. Quizás hay un matiz con respecto al pasado, a la historia, y es que dada esta velocidad, enorme velocidad del cambio, todavía no hay una regulación y tienen un enorme poder y una enorme capacidad de influencia, ya no solamente en el Estado, sino también en nuestros gustos. Todos he sabido la posibilidad de utilizar esos datos desde el punto de vista de influenciar en campañas políticas, etcétera. Y estas empresas tecnológicas están absolutamente convencidas de que tarde o temprano se intentará tener una regulación que pueda alterar de alguna forma su modelo de negocio. Este es un aspecto crucial. Estamos viviendo en una ebullición de intentos por parte de países, grandes corporaciones, o sea, perdón, corporaciones, grandes organismos internacionales, etcétera, de intentar regular algo que, en mi opinión, es muy difícil de regular. Fijaos aquí la comparativa con las empresas del IBEX. A mí hay un dato que, cuando estaba preparando esta slide, me sorprendió enormemente. Lo tuve que confirmar y reconfirmar porque me pareció impresionante. TikTok, que veis aquí, nacido en el año 2016, es decir, hace dos días, hace nada. Todos conocéis TikTok, lo que es, que no hay por detrás, ¿verdad?, un modelo como Amazon de vender. No hay, o sea, no estamos hablando, estamos hablando de generar con datos información que te sube vídeos en función del uso que tú estás haciendo. Vale hoy esta cantidad, esta cantidad que es lo que vale Inditex más el Banco Santander más RedSol juntos, en cinco años. TikTok es ahora mismo un verdadero, fijaos, monstruo. Es capaz de poder tener un valor como tres de nuestras mayores empresas en el IBEX 35. Airbnb nació en el 2008, tiene un valor prácticamente igual que Inditex, que es la máxima empresa en cuanto a capitalización bursátil que tenemos en el IBEX en España. Fijaos, Spotify, en el 2006, 2006, hace nada prácticamente el valor que tiene Slack o LinkedIn. Es decir, la ruptura del statu quo viene dada por la velocidad y viene dada por la inmediatez que tienen estas empresas con estas tecnologías. Cambia el orden de relevancia, es algo que a mí me parece bastante relevante. Se abren, por supuesto, nuevas oportunidades, nuevos modelos de negocio. Y es cierto que al ritmo al que esto va, hay una mayor capacidad de acceso que puede implicar una mayor democratización de las tecnologías y del acceso que tenemos a ellas. Os recomiendo que veáis el vídeo World Largest Company by Market Cap 2021, lo veréis en YouTube, porque es espectacular el cambio, cómo han ido cambiando en las grandes empresas a nivel mundial, cómo han ido evolucionando y cómo se han ido convirtiendo en las grandes compañías tecnológicas que tenemos hoy como las líderes a nivel global. ¿Y cómo está afectando esto al empleo? Yo creo que, veis el gráfico, representa cómo es el mercado de trabajo hoy en Europa. Creo que hay un dato importante a tener en cuenta. El 40% de los empleados en Europa no tienen un contrato full time o un contrato, lo que decimos en España, fijo. Es decir, estamos hablando de que hay un 40% de la población que tiene una forma de trabajo diferente a la tipología de trabajo que hemos conocido hasta ahora. Aquí hay, como veis, infinidad de casuísticas. Yo soy de los que opinan que el empleo estándar con esta transformación tecnológica no va a desaparecer porque es muy difícil que las organizaciones puedan absorber, desde el punto de vista operativo y funcional, más o cada vez más trabajadores independientes. Pero sí es cierto que va a ir evolucionando. Vamos a tener que empezar a vivir con un mayor equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad. Por todo lo que veremos ahora, por todo lo que veremos ahora a propósito del trabajo de plataformas o plataformas, soy de los que opinan que la figura del trabajo autónomo en plataforma va a aumentar. Y también nos vamos a tener que acostumbrar cada vez más a esa nueva figura y quizás sea bueno señalar que las formas más atípicas de trabajo, bueno, pues yo creo que poco a poco se van a ir convirtiendo en las más típicas. Hay un matiz que quiero reseñar antes de continuar y es que tendemos a pensar, yo creo que de forma incorrecta, que los trabajos en plataforma es lo que vemos más a menudo, el Uber, el Cabify, el Deliveroo, etc. Pero sin ánimo de asustar a nadie, me gustaría que fuéramos conscientes de que el trabajo en plataformas, lo que eso implica, va mucho más allá de lo que estamos viendo en nuestras calles con Globo o como decía con Uber, etc. Se está dando un cambio muy significativo en este aspecto. Estamos empezando a tener una enorme capacidad de poder contratar a un especialista en cualquiera de las disciplinas que necesitemos y que puede estar alocados en cualquier otro país y que va a trabajar desde una plataforma por muchos motivos, porque ya está retirado. Hay plataformas específicas para colectivos de seniors, que preparan un informe o un análisis excepcional y que tú has acordado el precio y lo pagas. Hay plataformas de asesores, asesores de todo tipo, jurídicos, fiscales o fiscalistas, etc. que trabajan también con total autonomía. Muchísimos lo hacen para complementar sus salarios y otros lo hacen porque ya están en un momento en el que no quieren retirarse del mercado de trabajo y empiezan a trabajar en estas plataformas. Hay creators, hay, por supuesto, programadores, pero vamos, os sorprenderéis si os digo que también hay músicos que te pueden preparar tranquilamente te pueden preparar una canción o te pueden preparar una sinfonía para que tú la lleves a una serie o a cualquier otra cosa. Es decir, empieza a ser algo que va mucho más allá de lo que conocemos. Esto abre muchas preguntas. Preguntas que están aquí todavía muchas sin respuestas. Muchísimas sin respuestas. Hemos visto lo que ha pasado en España con la regulación. Hace nada veíamos que, por ejemplo, Delíbero va a salir del mercado español porque no quiere asumir la regulación que se ha hecho, ¿verdad? En tanto en cuanto no quiere contratar a los repartidores que tenían su plantilla. Pero también tenemos que empezar a pensar en muchos de esos repartidores que no querían perder el estatus que tenían con Delíbero. Esto está pasando en muchas otras plataformas. ¿Qué tipo de regulación tenemos que tener? ¿Más dura? ¿Tenemos que tener en cuenta los códigos de ética de las empresas internos? ¿La responsabilidad social corporativa? ¿Qué hacemos? ¿Regulaciones sindicales? ¿Regulaciones estatales? Empieza a verse que esto no es en fin. Esto no es voy y me siento con los interlocutores sociales y regulo. No es tan fácil. Empieza a ser mucho más complicado y sobre todo por el efecto que puede tener desde el punto de vista del propio usuario, desde el punto de vista del propio trabajador en la plataforma o la propia plataforma. Hay preguntas que ahora mismo no tienen muchas respuestas. ¿Cómo funciona el algoritmo? ¿Cómo funciona el algoritmo desde el punto de vista de darle un servicio a la persona que trabaja en esa plataforma? Podréis analizar este aspecto. A mí me parece apasionante, pero los algoritmos son cajas negras. Cajas negras. Y lo que sí que se detecta es que si tú rechazas un trabajo en un momento determinado, por los motivos que sean, porque necesitas un poco de tiempo para atender un tema personal, o porque estás en un momento en el que necesitas, te encuentras enfermo, lo que sea, el algoritmo te puede penalizar y te hace una especie de, entre comillas, moving temporal durante tres, cuatro horas y no te da otro nuevo servicio. Este tipo de funcionamiento del propio algoritmo es donde yo entiendo que tenemos que empezar a trabajar, mucho más que en la propia regulación del trabajo. Lo que pasa es que esto es complejísimo desde el punto de vista de dónde están situadas estas empresas, etc. Y hay una cuestión que se va a repetir a lo largo de este webinar, muy importante, y es quién es el responsable. Para mí, aquí es donde hay una clave que no está restringida. Si yo compro un algoritmo, ¿verdad?, y lo implanto en mi organización, y ese algoritmo tiene en su propio diseño un tipo de sesgo, por ejemplo, o un tipo de error en la propia programación del algoritmo, ¿quién es el responsable? ¿El diseñador del algoritmo, el que lo hizo, que metió el sesgo, por ejemplo? ¿O la empresa en la que trabajaba y que me la vendió a mí? ¿O yo, que soy el que lo he comprado y lo he implantado en mi empresa y estoy provocando esta serie de problemas? Empiezan a aparecer este tipo de preguntas que no tienen fácil solución. ¿Y cómo afecta o va a afectar al empleo? Os he puesto aquí cuatro noticias que he sacado de la prensa actual de ahora. Yo creo que no hace falta que nos planteemos escenarios en los que haya. Ya sabéis que yo soy mi optimista y que soy de los que piensan que se va a generar más trabajo, ¿verdad?, en esta cuarta revolución tecnológica en la que estamos, pero, vaya, tenemos que ser conscientes. Casi la mitad de los trabajos para 2025, es decir, dentro de nada, de cuatro años, nos van a poder desampañar máquinas. España podrá generar 220.000 empleos en 2030, si supera la brecha digital. Estamos empezando también a ser un poco conscientes todos de que el impacto en el mundo del trabajo es incuestionable. Y que, hoy por hoy, todavía no tenemos la certeza de hasta qué punto se va a generar más trabajo o menos trabajo. Lo que sí es cierto es que nos tenemos todos que ir reorientando y reenfocando hacia esta realidad. Porque la automatización no siempre conlleva sustitución de trabajos. Yo creo que esto ya ha quedado claro a lo largo de estos webinars. Muchas veces lo que se da es una distribución de tareas, ¿verdad?, en la que los robots, las máquinas, lo que hacen fundamentalmente es complementar la labor de una persona, un empleado, que está haciendo una serie de tareas. Muchas, hasta hoy, rutinarias y posiblemente peligrosas, y que aportan poco valor o la que menos valor aporta. Digo hasta hoy porque luego iremos viendo cómo esto está evolucionando y afecta a todo tipo de tareas. Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, y para eso el sentido de estos webinars, es buscar un equilibrio, un equilibrio lo más sensato posible, entre esas visiones tecnooptimistas, que vamos a ir todos a casa y que vamos a vivir en una sociedad de ocio, y aquellas tecnocesimistas en las que parece que va a desaparecer el trabajo y que vamos a entrar en un mundo en el que no vamos a tener prácticamente clase media. Es un poco lo que se está diciendo desde esos discursos tecnooptimistas. El impacto en el trabajo depende fundamentalmente de cómo nos reinventemos y de la recualificación. Tenemos que ser todos conscientes de que a más formación, menos impacto. A más mejora de las competencias técnicas y conductuales, perdón, va a haber mucho menos impacto, y viceversa. Pero también tenemos que ser conscientes de dos circunstancias que me parece importante que tengamos en cuenta. Por un lado, el enorme desajuste que hay entre oferta y demanda de trabajo, que en mi opinión, y sobre todo en España, es muy grande, y en Europa también se puede evidenciar. Entiendo que en América Latina también. Y que lo que evidencia es que hay una brecha formativa muy preocupante. Aquí, instituciones como Unibuede, las universidades, tienen una enorme responsabilidad en cómo ir llevándonos a todos los que participemos en programas, en todos los bloques educativos, desde el punto de vista y el enfoque que queramos plantear, en orientar a todo futuro profesional a ajustar esa brecha formativa tan importante que hay con respecto a estas competencias digitales. Pero por otro lado, y que a mí me parece que es ciertamente importante, es esa posibilidad de que esa brecha y de esa falta de capacidad de reinventarnos y de recualificarnos, nos lleve a una obsolescencia del conocimiento que tenemos y que esto pueda derivar en una obsolescencia humana. Son palabras muy grandes, pero intentaré a lo largo del proceso de este webinar explicaroslas. Cuando hablo de obsolescencia humana, me estoy refiriendo fundamentalmente a todo aquel que no sea capaz de reorientarse y que quede fuera del mercado de trabajo, lo que llamamos los perdedores. Y, bueno, pues tristemente, todos los analistas hacen referencia a que en el tránsito de estas incorporación, de estas tecnologías en nuestras vidas, va a haber un gran número de perdedores. Y ahí es donde yo creo que tenemos un enorme reto como sociedad. Por eso, en las empresas, nos dedicamos muchísimo, ¿verdad?, el punto de vista de los sindicatos, por ejemplo, etc., en el cuidado de los puestos de trabajo, ¿verdad? Hablamos de los puestos de trabajo, las posiciones, cuando verdaderamente de lo que nos tenemos que empezar a preocupar seriamente es de cuidar la empleabilidad de las personas, de los empleados y nosotros también, empezar a preocuparnos más de mejorar nuestra empleabilidad que de salvar como sea nuestro puesto de trabajo actual. Creo que esto es algo que deberíamos de grabarlo como mensaje muy importante. Voy a ir muy rápido en las tecnologías de recursos humanos. Creo que puede aportar, ¿no?, que veáis un poco cómo está cambiando también mi mundo, el mundo de los recursos humanos. Algunas preguntas que hay que hacerse. El proceso de selección, de contratación, las analíticas predictivas, ¿qué hacemos? Las regulamos, no las regulamos, dejamos que implantemos sistemas de inteligencia artificial en recursos humanos y que podamos tener analíticas predictivas que nos orienten y que nos digan si tenemos que subirle el salario a uno o despedir a otro. Vamos a cuotas, ¿no?, según vayamos eliminando puestos de trabajo, ¿cuántos vamos a eliminar de personas y vamos a incorporar de máquinas? Acordaos del debate que hubo antes de la pandemia, ¿no?, de si los robots o la inteligencia artificial tenía que cotizar a la seguridad social. Vamos a ese proceso en el que, según sustituyes empleos e incorporas robots, claro, la seguridad social, la contribución fiscal se va a ver mermada. ¿Qué hacemos? Y esta pregunta última que os planteo y que dejo aquí encima de la mesa, cambiamos también la legislación, ¿verdad?, y vamos desde ese concepto que tenemos al derecho a la formación para mejorar nuestras habilidades al deber de formarnos los empleados y al deber que tengan las empresas para mejorar, formarnos para mejorar la empleabilidad. Son preguntas abiertas. Ninguna de estas preguntas, hoy por hoy, están respondidas desde el punto de vista de recursos humanos. Os he traído un par de ejemplos de lo que ya está utilizándose cada vez más, el reconocimiento facial para hacer entrevistas de selección. Esto os puede parecer ciencia ficción, pero esto, vamos, en España ya muchísimas empresas lo están utilizando, en Europa muchísimas. Hay infinidad de tecnologías de empresas diferentes que están facilitando este tipo de tecnología para recursos humanos. Fijaos hasta qué punto llega que aparece ahora una nueva funcionalidad, si lo podemos denominar así, que es que tenemos que empezar a aprender a cómo abordar una entrevista, nosotros como entrevistados ante una herramienta de inteligencia artificial y de reconocimiento facial. Fijaos hasta qué punto es curioso que a través de estas herramientas de gamificación por el reconocimiento facial, lo que se verifican son una serie de capacidades que tenga un solicitante a un puesto de trabajo. Y la clave no está en si la respuesta es buena o mala, porque la respuesta puede ser, como veis aquí en este ejemplo, A, B, C, puede ser de muchas maneras. La clave es cómo el candidato afronta el problema y qué tipo de reacción tiene su cara ante esas preguntas. Esto ya lo estamos utilizando, no es ciencia ficción, hacedme caso. He puesto aquí varios ejemplos de herramientas, chatbots, por ejemplo, que ya no solamente son para selección, sino que ya estamos utilizando también en los ámbitos de gestión de recursos humanos. En definitiva, los expertos de la industria tienen claro que el 100% de las fases de búsqueda, de selección, de todo lo que tiene que ver con el screening de currículums, etcétera, se va a automatizar, sobre todo en las grandes empresas, en breve. Y ya os digo que la mayoría, o muchas, ya lo estamos utilizando. Quería poneros una prospección y tres herramientas que son muy utilizadas. Percolata, que lo veis aquí, posiblemente ninguno hayáis oído hablar de ella, sirve para incorporar sensores dentro de tiendas, por ejemplo, que se utiliza a nivel mundial en 7-11. Incorporan, como os digo, sensores para calcular la productividad de los empleados que trabajan en esas tiendas. Y te va rankeando a los empleados, el algoritmo que tiene, con esos datos de esos sensores, y hace propuestas del tipo de quién está mejor en el ranking, quién está peor en el ranking, y evidentemente se toman decisiones con los que están peores en el ranking. IBM Watson, lo conozco muy bien, en mi empresa lo hemos implantado, como un chat, como un chatbot, que es un compañero más en gestión de recursos humanos, y IBM Watson, el algoritmo puede llegar, esto no lo tenemos implantado nosotros, pero sí lo he visto implantado en otros sitios, el algoritmo con los datos recogidos de un empleado, que puede hacer propuestas de a qué empleado le tenemos que mejorar o mantener un tipo de salario en función del riesgo de fuga que pueda tener ese empleado. Esto, además, IBM Watson lo hace de una manera excepcional, porque junta información y datos de otros sistemas que pueda tener la empresa, o, por ejemplo, de la encuesta de clima, o de todo lo que pueda interpretar luego y traducir en datos sobre un determinado colectivo. Fácilmente identificable una persona que está en un determinado grupo, ese grupo ha salido en la encuesta de clima como el más descontento en cuanto a lo que sea, pero, además, tú trabajas ahí, tú eres una persona crítica o un potencial, un high potential, lo que sea, y Watson va a hacer una propuesta de cuál va a ser tu carrera salarial en los próximos años, porque supone o entiende que puede haber un riesgo de fuga. Y la última, que me ha parecido interesante traerla aquí, Growth Management, es un sistema que se llama Leading Dimension Profiling, que lo que hace es medir rasgos de los trabajadores que son más productivos, de los que tienes dentro de la empresa. Los mide, el algoritmo va identificando esos rasgos y lo que te hace es una comparativa de esos rasgos que para ti son los top en tu organización, los más excelentes, y los pone y los pone en comparación con los procesos de reclutamiento que tú estás haciendo. ¿De cara a qué? O con la intención de que las nuevas contrataciones que hagas y que incorpores a tu organización cuenten con los rasgos que tú consideras que son los más interesantes, los más productivos y que los tienes dentro de tu organización. En definitiva, no me quiero extender más aquí. Este dato es de Accenture, a finales del año pasado. El rol generalista de Recursos Humanos, es decir, el que atiende al empleado, el que atiende sus llamadas, el que atiende sus e-mails, en los próximos cinco años es susceptible de estar robotizado por Watson, por ejemplo. Y esto, os puedo afirmar, que es fácilmente implantado, fácilmente. Además, cada vez los costes son menores. Y yo lo estoy viendo en mi vida profesional. El 50% de los roles no generalistas son también susceptibles. Y luego ya hay otros roles un poco más especialistas, el de compensación, beneficios, roles de análisis de datos, etcétera, que van a ser más difíciles inicialmente en ser transformados o ser implantados en este tipo de soluciones. Para los que os dediquéis al mundo de los recursos humanos, los que estéis formándoos en recursos humanos, mis recomendaciones, que por supuesto sigáis, es una profesión fantástica, para mí es apasionante, pero le tenéis sí o sí que meter conocimientos digitales, porque el futuro está en que podáis compaginar ambos conocimientos, el conocimiento de la profesión, de la función, y el conocimiento que estas herramientas proporcionan. ¿Va a afectar a otras áreas, no solo a recursos humanos? Pues se está trabajando tantísimo. Hablábamos solo, ¿verdad?, de trabajos que aportaban poco valor añadido. Hay ya herramientas que trabajan todos los ámbitos lingüístico-verbales. A la izquierda tenéis una herramienta que a mí me parece curiosísima, que lo que hace es, con todos los datos que hay en el mundo sobre obras de teatro de Shakespeare, pues te va generando una obra de teatro de Shakespeare. Algo que algunos me diréis, pero si es que esto es un trabajo intelectual, es un trabajo intelectual que perfectamente las máquinas que aprenden pueden hacerlo. Tenéis a mi derecha esta tecnología GPT-3, que es de una empresa que se llama OpenAI, que además la podemos usar cualquiera, una vez que nos registramos, que os sorprendería. Os sorprendería, tú le pones tres o cuatro líneas del comienzo de una carta o el comienzo de un artículo, el comienzo de un informe, le das los tips al algoritmo para que continúe. Y os sorprendería el nivel que tiene esta herramienta. Os sorprendería. A mí me deja atónico. ¿Qué más creativo que la música? ¿Verdad? Pues hay unas herramientas. No, podría pinchar aquí en este link para que lo oyerais. Voy a intentar a ver si funciona. ¿A qué os sonaba? Os sonaban los Beatles, ¿verdad? Bueno, pues esta es una herramienta también, perdonad, me he ido. Un momentín, espero que siga viéndose la diapositiva. Es una herramienta también basada en aprendizaje profundo que lo que hace es coger todos los datos habidos y por haber en el mundo de los mundos, todas las bases de datos, etcétera, con música de los Beatles, ya sea original, ya sea versionada, y con todos esos datos y con la información que le pone al inicio, igual que antes en la herramienta de escritura que le pone el diseñador, el usuario, empieza a generarte canciones versionadas con el estilo de los Beatles. En la agricultura y pesca, esto os sorprendería también, a mí me, yo cuando vi un ejemplo me quedé fascinado con toda la información, podéis imaginar, la cantidad de data que hay sobre clima, mejores momentos para plantar este determinado producto, a qué horas y por la noche, por el día, con la luna, lo que antes hacían nuestros abuelos, los agricultores con su experiencia, ¿verdad? Ahora todo esto está dentro del mundo de los datos y pues lo mismo, te dice exactamente qué plantar, en qué momento plantar y qué cantidad de agua, en qué tipo de pH tiene que tener la tierra, en función del producto, de la hora, etcétera. No os voy a hablar de la industria 4.0, aquí podía estar horas, es el sector en el que yo trabajo, pero con el internet de las cosas, con la IoT y con la conectividad y con la robotización, bueno, solamente os digo que la industria 4.0 no ha hecho más que despegar. El futuro es increíble desde el punto de vista de mejora de la productividad, desde el punto de vista del uso del dato para mejorar la productividad. Es increíble. La medicina, Watson, la misma herramienta que os he enseñado antes, diréis, yo no me voy a dejar operar por un robot, claro que no, eso lo vemos en las películas de ciencia ficción, pero mucho que tiene que ver, y ahora lo vemos con la pandemia, con la medicina tiene que ver con los datos, información recogida en todos los hospitales del mundo, desde el punto de vista de la radiología, por ejemplo, desde el punto de vista del diagnóstico para cáncer espartal, el uso del dato con herramientas como Watson, pues, ¿qué queréis que os diga? Genera un cambio radical en el uso de la medicina personalizada. Y aquí el dato está por detrás también. Bueno, no me voy a extender, legal, etc. Solamente quiero que os fijéis en esta parte, las industrias que se benefician de la inteligencia artificial. a mí me parece que no queda ninguna afuera, pero sobre todo lo importante es que cada vez va más, que cada vez va más, que esto no tiene unos visos de que sea algo que se queda simplemente pues en un arranque y tal. Esto lleva, quiero que os fijéis en cómo ha evolucionado y cómo está evolucionando, estamos aquí ahora mismo, aquí, fijaos desde el año 2018, es decir, hace dos días, cómo ha crecido y fijaos la previsión. Esto es una realidad, cualquier análisis que veáis y que queráis poner encima de la mesa está en esta línea. Por lo tanto, a mí me resulta muy difícil ya escuchar argumentos de que estas tecnologías han venido para sustituir trabajos que aportan poco valor añadido, que son muy repetitivos. Yo creo que hoy por hoy lo que debemos de pensar todos es que esto afecta a todos los sectores, a todos los servicios, a toda tipología de productos y a todo tipo de empleo y a todo tipo de trabajo. ya sea mecánico y repetitivo, donde es súper fácil cambiarlo, o intelectual de cualquiera. Ya me diréis si un psicólogo industrial que trabaja en selección no debería estar empezando a preocuparse y eso no es un trabajo no intelectual. muchas de estas tecnologías y ahora os pondré un ejemplo con esto que está poniéndose tanto del metaverso, ¿verdad? Están superando las expectativas y no hay nadie que se atreva a prever la evolución a un año a corto plazo a año y medio va tan rápido va tan a una velocidad de tal magnitud que es muy difícil hacer previsiones y yo creo que todos debemos de ser conscientes de que el efecto en el trabajo es incuestionable y que en el tránsito porque como os digo y repito soy muy optimista y estoy convencido de que vamos a generar más puestos de trabajo pero en el tránsito van a quedar muchos planes y por qué necesitamos una visión ética no se como muy de tiempo ya muy justo porque lo que tenemos que tener todos claro es que la algoritmia el big data los robots estas tecnologías son éticamente neutras el problema es el uso que hagamos de ello qué problemas nos podemos empezar a encontrar el propósito para el que se usa y aquí empiezan a aparecer preguntas de todo tipo antes os decía ¿quién es el responsable? esa despersonalización de la responsabilidad y los nuevos riesgos que aparecen y que no están ni legislados ni estamos preparados a ello ¿qué queréis que os explique sobre el negocio digital? ya hemos visto muchísimo pero lo importante es compartir colaborar pero podemos regular la colaboración podemos regular la agrupación de conjuntos de datos o podemos regular que los algoritmos colaboren entre ellos o que aprendan entre ellos a mí este dato me parece revelador solamente con estos tres datos género fecha de nacimiento y código postal se nos puede identificar al 87% de los europeos hombre nacido el 16 del 6 del 66 que es mi fecha de nacimiento y código postal 28.043 no me digáis cuántos hay nacidos en esa fecha hombres y que vivan en este código postal uno dos con qué facilidad se nos puede identificar y estos tres datos nosotros somos cómplices permanentemente porque los estamos dando permanentemente para cualquier cosa y en la tranquilidad de nuestro sillón con nuestro iPad estamos generando esta información permanente podemos regular que siempre haya un humano en el final de un proceso para la toma de decisión podemos decir que ante un despido que nos propone el algoritmo vamos a estar siempre ahí podemos decir y podemos implantar o obligar por ley o por código ético interno de una empresa que siempre haya un humano al final del proceso lo que está claro es que los problemas aumentan con el volumen de datos según avanzan estas tecnologías hay que ser optimistas principios universales que se están empezando a incorporar el gobierno de España Europa es un ejemplo de regulación muy muy importante y creo que eso nos destaca desde el punto de vista de la regulación y de la preocupación ética respecto a estos temas el 25 de noviembre la semana pasada se firmó un marco ético para el uso de la inteligencia artificial por la UNESCO 193 estados lo firmaron creo que uno lo firmó y bueno es un acuerdo no vinculante pero creo que por lo menos nos debe dar un aire de optimismo y de que esto iremos incorporándolo a nuestra legislación y a nuestras preocupaciones desde el punto de vista antes os hablaba de estas tecnologías que van apareciendo todavía no he podido investigar con detenimiento qué es el metaverso ¿verdad? empezó hace nada hace un mes y pico a oírse por Facebook ¿verdad? pero fijaos esta es una intervención que hizo el CEO de Telefónica la semana pasada en un evento en España y me parece interesante lo que dijo Pallete lo tenéis aquí al final en la última las incumbentes ya no son las compañías tradicionales sino quienes opinan que nuestros datos son gratis tenemos que establecer una nueva constitución digital fijaos nueva constitución digital lo dice el CEO de Telefónica desde el punto de vista de los valores más esenciales creo que mis datos son parte de mi dignidad y no me lo pueden expropiar como tampoco me pueden obligar a trabajar que esto que esto lo diga el CEO de Telefónica a propósito de este nuevo universo que se está creando que por detrás va a vivir de nuestros datos y de los algoritmos que trabajen con ellos me parece muy significativo esto es el nuevo petróleo el nuevo oro y creo que la manera en que en los países las organizaciones las empresas gestionemos los datos bueno pues va a tener un impacto muy importante en la reputación en la reputación de todo y antes de que me preguntéis si si soy optimista o no ante este tema pues os quiero poner este dato para que veáis las mayores empresas las veis en oscurito son americanas en rojo son chinas bueno pues todo dependerá de estos dos grandes gigantes ¿verdad? todo dependerá de si el resto del mundo es capaz de convencer a Estados Unidos y a China de la importancia de trabajar con un concepto regulado y ético sobre los datos mi optimismo aquí empieza a flaquear y en el trabajo voy a ir un poco rápido varios artículos os recomiendo por favor que veáis este vídeo en Youtube despedidos por un robot es del confidencial de hace nada un año no creo que tenga bueno ejemplos de algoritmos que despiden ejemplos de bueno pues sesgos problemas que se incorporan a este mundo lo que tenemos que tener claro es que va a haber más en las empresas y más en las empresas en mi ámbito en recursos humanos una personalización mucho mayor de la que hemos conocido que estas tecnologías nos van a facilitar que le podamos dar a cada un a cada empleado lo que necesita que podamos hipersedmentar etcétera pero tenemos que ser cuidadosos tenemos que ser cuidadosos y hacer todo lo posible para que la inteligencia artificial la que implantemos en nuestras empresas no se desvíe de ese proceso decisorio que cuente con valores y con un código ético por detrás y en la medida de lo posible que no deje de haber una persona en el final del proceso muy importante esta tecnología Highview os recomiendo que la testéis es también de inteligencia artificial basada en reconocimiento facial y te hace un proceso de selección espectacular preguntas que lanzo quién será formado quién será seleccionado quién será promocionado qué género protección de datos esa recogida permanente tenemos en Europa y estamos muy avanzados en protección de datos pero ya se está quedando obsoleto y la legislación es de hace nada y ideología y lugar de trabajo por ejemplo ¿tengo yo derecho a objetar? ¿tengo yo derecho a no trabajar con máquinas inteligentes? esta es una pregunta muy abierta y muy fuerte a la que todavía nadie ha dado respuesta reitero tengamos especial cuidado y sobre todo sobre todo en los algoritmos que van a predeterminar decisiones y que van a dar ese salto al ámbito periodístico y esta pregunta que dejo aquí encima de la mesa para todos ¿qué vamos a hacer con los pérdidas? como sociedad como empresas aquí hay un debate importantísimo legal pero yo creo que más allá de lo legal y de lo económico nos tenemos que hacer esta pregunta desde el punto de vista ético ¿qué vamos a hacer con los perdedores? ¿qué vamos a hacer con los que no sean capaces de reubicarse y de recualificarse? no todo es negativo por favor os pongo estos dos ejemplos que me gustaron muchísimo como gracias a herramientas de reconocimiento facial hoy fatal de tiempo disculpadme estoy terminando bueno pues su uso ha servido para encontrar a niños extraviados desaparecidos y secuestrados creo que reitero las tecnologías son neutrales la importancia está en cómo las usemos y para qué voy a concluir estamos inmersos en dos grandes tendencias como os dije la globalización y estas tecnologías tan disruptivas y al mismo tiempo tenemos un modelo sociolaboral muy tensionado y con muchas dificultades de adaptación a esta nueva situación mi recomendación es que no nos convirtamos en luditas otra vez queriendo quemar las máquinas los efectos sobre el trabajo son incuestionables aprendamos a dominar estas máquinas a trabajar con ellas y tengamos claro que la erosión de puestos de trabajo no va a ir solamente a los que aportan menos valor añadido a los más repetitivos sino que puede afectar a cualquier actividad humana dejemos de verlo como algo amenazador en mi opinión este es el primer paso y el más importante para este cambio tan necesario que todos tenemos que dar y por supuesto que seamos optimistas y que seamos líderes de este cambio y nada muchísimas gracias disculpad que me haya pasado un poco bueno Jesús que disfrute yo he disfrutado muchísimo mensajes podemos sacar una barbaridad un montón de mensajes pero hombre yo voy a barrer para casa que importante es la formación para estar dentro de esos bueno no sé decirlo ganadores pero sí resilientes que seguro que es la formación que nos impacte menos como como has comentado fundamental y si lo piensas es nuestro propósito como empresa perdón que hable de Ude de Business School no solamente es formar capacitar a nuestros alumnos sino lo que queremos es que nuestros alumnos sean mejores profesionales estén adaptados a las necesidades de la empresa bueno y desde ahí cambian las empresas y desde ahí cambian la sociedad y desde ahí cambian el mundo que es así es como de eso se trata bueno voy a revisar un momentito a ver rápidamente todos tenemos un poquito de prisa a ver si tenemos algún comentario alguna pregunta mientras tanto yo bravo monumental webinar el mejor que ha recibido muchas gracias muchas gracias por toda esta información un segundito bueno ahora mismo creo que nos hemos quedado todos pensando Jesús bueno eso es importantísimo si 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 este webinar y los anteriores ha podido generar que reflexionemos que pensemos en esto pues yo me sentiré muy satisfecho de verdad muy satisfecho me dicen muy buen webinar esperamos que haya más en adelante estuvo excelente un segundito muchas gracias por toda la información da incertidumbre el futuro sobre todo para nuestros hijos bueno como tú has dicho yo creo que hay que ser optimista y poner siempre los medios está siempre muy atento uno no puede quedarse esperando efectivamente bueno si preguntas concretas no veo por ahora un momentito si te parece a ver por otro lado enviarán la presentación bueno pues aquí la propiedad de las de las presentaciones es el ponente Jesús ya veremos aquí veo una dice teniendo en cuenta que la inteligencia artificial está revolucionando el mundo la implementación de la inteligencia artificial en nuestras empresas podría mermar la productividad de los seres humanos yo creo que todo lo contrario es decir lo que va a hacer es que aumente toda la productividad daos cuenta que la incorporación de estas tecnologías se hace para eso para aumentar la productividad por el uso que hagamos de la tecnología evidentemente otra cosa es que pues nosotros dejando al lado a los perdedores a los que os hacía referencia que nosotros nos vamos a tener que reciclar sí o sí que vamos a tener que aprender a trabajar con estas tecnologías ¿por qué? porque vamos a ser muchísimo más eficaces en todos los sentidos imaginaos un médico un oncólogo que tenga a su disposición una herramienta como Watson yo no soy tecnólogo ya lo sabéis yo soy más humanista pero imaginaos a un oncólogo que tenga a Watson a su disposición y que pueda estar viendo una información actualizada permanentemente sobre toda tipología de cánceres que hay en todas las bases de datos de todos los hospitales del mundo ya me diréis si no puede aumentar la productividad y la eficacia de sus propios diagnósticos es espectacular yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con estas tecnologías si me permites un comentario en esto yo cuando hago un análisis de los países más desarrollados los países más desarrollados son los que tienen la más tecnología implantada en todas sus organizaciones y empresas y es donde menos paro hay efectivamente efectivamente sin duda sin duda o sea tenemos que ser optimistas sí o sí bueno voy a ver si hubiera aquí más cosas un segundito no quiero dejarme nada fuera señor Tender muchas gracias por las reflexiones así podemos ir preparando planes para el futuro sí de eso se trata de eso se trata bueno dicen que excelente los tres webinars muchas gracias tiempo para reflexionar dice tema pendiente para las instituciones formadoras del nuevo recurso que entrará a competir bajo este perfil ¿no? pues sí 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 hay que trabajar mucho en ese ámbito yo creo que el ámbito de la educación tanto para nuestros hijos para los chicos que están ahora en las universidades y en los colegios pero también para los empleados necesitamos todos un restyling ¿verdad? sí y bueno pues irnos adaptando a este mundo creo que tener la mente abierta y predispuesta al cambio y y sin miedo con ilusión y con ganas nos va a ayudar y sí las instituciones tienen que apostar sin duda bueno Jesús pues no veo más aportaciones la gente está encantada y yo te agradezco muchísimo el esfuerzo que han sido estas tres semanas esos tres miércoles lo que nos nos ha aportado como hemos visto esa conexión entre los recursos humanos y la transformación y la transformación digital y esta ya nos ha dejado caos ¿no? en el buen sentido yo espero espero Juan que haya sido útil sobre todo para los participantes seguro que sí espero haberos abierto pues bueno alguna idea de reflexión como alguno decíais y daros todo el ánimo del mundo y espero que para EUED pues también haya sido gratificante como institución creo que este tipo de cosas son positivas desde desde el mundo de la empresa nos tenemos que acercar más a vosotros también desde el mundo académico yo reúno esas dos condiciones creo que es bueno y positivo y y nada que me tenéis a vuestra disposición y muchísimas gracias de nuevo a todos y a ti especialmente Juan estupendo Jesús pues muchísimas gracias y te damos nada un aplauso virtual y seguimos en contacto y a todos los que nos y a todos los que nos habéis acompañado de verdad un millón de gracias y por todo ese nivel de participación que hemos tenido en estos tres webinars y vamos a a por los próximos ¿de acuerdo? un saludo a todos gracias adiós un saludo hasta luego adiós un saludo